Siempre ha sido tú Siempre ha sido tú Voy a inventarme mis razones para ver si te puedo explicar Cómo se siente amar A quién ves en los sueños y no puedes tocar Que voy a dar una princesa de televisión Yo solo sé cantar Me cambio un par de besos por una canción Voy a regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y podré enamorarte Quiero una batalla con tus besos, nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso de todos mis secretos Tú eres el que más quiero gritar Siempre ha sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Y hacer verano en el invierno Siempre ha sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Dios quita aquí en mi palma Siempre ha sido tú Siempre ha sido tú Voy a enseñar Voy a enseñar todos los roles que tú quieras Aquí mandas tú Mi amor a contraluz Pero no pidas tiempo que no puedo esperar Porque es que tú eres mi princesa de televisión Yo solo sé cantar De cantar De cantar de besos por una canción Y regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y podré enamorarte Quiero una batalla con tus besos, nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena Y lo confieso de todos mis secretos Tú eres el que más quiero gritar Siempre ha sido tú La que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Quisiera ser tu dueño Y hace verano en el invierno Siempre ha sido tú La que me da la calma Futuro de mi alma Dios quita aquí en mi palma Siempre ha sido tú Desde que te vi no quiero a nadie más Ya nada me importa cuando tú no estás Nunca va a acabar si yo te quiero más Siempre ha sido tú Porque de tus manos comas el amor Ya nunca sabrás lo que es sentir dolor Si estás en mis brazos todo está mejor Siempre ha sido tú 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 Siempre ha sido tú